Otra que suelta, maura que produce Y el conejo, mi hermano La gente cremense, la gente general No te enamoras sin que dale perrea Dale perrea, dale perrea Suscríbete en YouTube Búscalo, Mini Pico Ay, dale perrea Dale perrea, dale perrea No te enamoras sin que dale perrea Dale perrea, dale perrea Conmigo, mami Sigue que sigue moviéndolo así Que ella me tiene muy loco por ti Dale perrea, dale perrea Dale perrea contigo, mami Sigue que sigue moviéndolo así Que ella me tiene muy loco por ti Martínez, Lía, Orlando, Frenos Fija Martínez Rafa Mendoza y Erika La pelirroja y Colombia Fichado, Villamosa Feliz cumpleaños para Lady Anastasia y en el Pozón Flair de Río El de Luis, Francisco Vete y mi francito No te enamoras sin que dale perrea Dale perrea, dale perrea Dale perrea contigo, mami Sigue que sigue moviéndolo así Que ella me tiene muy loco por ti Dale perrea, dale perrea No te enamoras sin que dale perrea Dale perrea, dale perrea contigo, man Si es que sigue moviéndolo así Que ella me queda en el lado por ser Dale perrea, dale perrea con ti A Rapper Tuello Él dice, no me importa lo que dice gano Él espera todo en mi win Ya no viene Se lo pone el cuento del Parque Bolívar Tengo rodeado, me estamos pa' allá No te enamores así que dale perrea Dale perrea, dale perrea conmigo, man Si es que sigue moviéndolo así Que ella me tiene bien loco por ti Dale perrea, dale perrea, dale perrea contigo, man Si es que sigue moviéndolo así Que ella me tiene bien loco por ti Dímelo, güey, el cebo